Esta es una historia de un gran viaje, un viaje por dentro y por fuera, del personaje principal. ¿Cómo es rodar a los pies del Himalaya? Bueno, pues es duro, pero también es fascinante porque pongas donde pongas la cámara, ves unos paisajes impresionantes para atravesar la pantalla de alguna manera, ¿no? Contar la historia aquí es un privilegio. Valle de Sombras, ya en cines.